Lo juro, chat, no estoy alucinando, todos, el Juan, yo, saquémonos una foto, sí, no, sí hubo un momento bastante mafufo, no os voy a mentir, en el que sí dije como, damn, qué perro oso, en el que Pan llegó, no, Pan no, eh, Juan, Juan Guarnizo llegó y me dijo de que, oh, tendríamos que ponernos así para la foto, o sea, de que ponernos las manos así, y yo de que, ah, sí, 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 a ver, Sophie, sácanos foto, Y justo miro detrás de Sophie que todos están armando para una foto grupal, todos, de que 40 personas ya puestas para la foto, y yo bien alucinando, creyendo que Juan me estaba pidiendo que nos hagas una foto juntos, pero era como que cada uno estuviese así, pues, en la foto de todos, ¿sabes? Y como que me dijo, ah, eh, y yo, uh, yo, jeez, qué oso, bien, bueno, ok, Juan, y como que me eché para atrás, me puse al fondo del todo en la foto del grupo, wey, qué perro oso, chat, qué perro oso esa situación, la verdad.